2. Según recoge Informalia, Isabel Pantoja ha reaparecido este jueves ante los medios de comunicación para presentar Top Star, el nuevo concurso en el que ejercerá de jurado en Mediaset. La expectación era máxima debido a los continuos reproches de Kiko Rivera desde hace meses. 3. La tonadillera, de manera indirecta, ha lanzado algunos mensajes que se podrían interpretar como dardos hacia él, la música amansa a las fieras, estoy con unas personas que me quidan, me miman y me dan todo el calor que necesito yo no he estado recluida. Yo estaba en mi casa cuidando a mi madre o yo no soy persona de hablar mucho. Prefiero cantar, ha llegado a decir. 4. Muchas gracias a Mediaset por contar conmigo. Estoy muy feliz y muy contenta de estar con estos compañeros. Es un programa muy distinto al anterior. Aquí hay dinerito para apostar por los concursantes. En el otro programa lloraba mucho y aquí me gasto todo el dinero, ha expresado al comienzo de la rueda de prensa tal y como recoge Semana. 5. En cuanto a la relación con sus compañeros, Risto Mejide y Dana Paola, ha asegurado que está muy contenta. Me llevo muy bien con todos. Risto me ayuda mucho. Yo no me dedico a esto, me dedico a cantar. Es a lo único que me dedico. Esto es algo excepcional y espero que dure mucho. 6. La música amansa a las fieras. 7. Cuando le han preguntado por su hijo, Kiko Rivera, ha sido menos amable. Si no es del programa no quiero que me formules esa pregunta. 8. Sobre su vuelta después de tantos meses y ha hablado, me he sentido muy bien al volver. Ha sido un año difícil, duro, extraño y fatídica para miles de personas entre las que me encontraba yo. 9. Volver a ver los focos ha sido como iluminarme de nuevo. Iluminar mi alma y mi corazón. Estoy feliz porque tengo salud y todos lo que quiero tienen salud. Estoy con unas personas que me quedan, me miman y me dan todo el calor que necesito. 10. Ha sido un año duro, pero ya estoy aquí. Después ha lanzado una puya sobre su encierro encantora que podría ir dirigida a su pequeño del alma. 11. El DJ la tacha de mala madre y de haberle engañado con el reparto de la herencia de su padre. 11. Yo no he estado recluida. Yo estaba en mi casa cuidando a mi madre que es lo más grande que tengo en mi vida. Me he llevado más de un año dentro de mi casa para proteger la salud de mi madre. 12. Estoy deseando ponerme la vacuna. Ella, gracias a Dios, ya se la ha puesto, ha aclarado, desvelando que su madre, doña Ana, ya está vacunada. 13. Más calmada debido a la situación de su madre, está preparada para retomar el trabajo con fuerzas. Volver a mi trabajo es lo que más feliz me hace. Lo estoy pasando mal yo y todo el mundo por esta pandemia. No soy la única, ha explicado. 14. A continuación, ya ha aclarado las dudas de por qué vuelve a Telecinco, la misma cadena donde su hijo la ha puesto verde todos estos meses, solo te voy a contestar diciendo que yo tenía un contrato en el que ponía que hacer otro talent y eso es lo que estoy haciendo y lo hago encantada. 15. Por otro lado, ha desmentido un par de asuntos. Primero, que vaya a protagonizar un docudrama como el de Rocío Carrasco, tal y como aseguraron algunos medios, yo no estoy viendo televisión. En mi casa solo tenemos música puesta. No he visto el programa de Rocío Carrasco. 16. Segundo, que vaya a dejar España para instalarse fuera de nuestras fronteras, ¿cómo me voy a ir a Miami? Con la calor, ¿qué hace? Ha dicho mientras se le escapaban unas risas irónicas. 17. También ha respondido a las preguntas sobre su aspecto físico, ya que ha reaparecido mucho más delgada. Yo he bajado peso porque tengo que confesar que sigo teniendo muchísimo miedo por todo lo que está sucediendo. 18. Nada más. Por último, a la folclórica le han preguntado si vale más su voz o su dinero. En referencia a la mecánica del programa, a lo que ha contestado, depende. Yo no soy persona de hablar mucho. Prefiero cantar, ha sentenciado. 18. ¿Qué es lo que ha contestado? 18. ¿Qué es lo que ha contestado? 19. ¿Qué es lo que ha contestado? 20. ¿Qué es lo que ha contestado? 20. ¿Qué es lo que ha contestado? 21. 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 ¿Qué es lo que ha contestado? Gracias.